Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre aquí en la jornada en la 8 Segovia. Vamos a dedicar el tramo inicial de nuestro programa, esa tertulia de la gimnástica segoviana después del empate a 2 frente al Tarazona. La gimnástica segoviana que después de los resultados de este fin de semana cae a posiciones de descenso. Este fin de semana se enfrentará al sexta o el domingo a las 12 del mediodía. Analizaremos todo lo que ha ocurrido en esta jornada en primera federación con un jugador de la gimnástica segoviana, Abel Pascual, autor precisamente del tanto que rescató un punto para la gimnástica segoviana frente al Tarazona con nuestros contertulios habituales. Además hablaremos también con un invitado de auténtico lujo como el piragüista segoviano David Llorente que comienza su particular pretemporada. Esta semana viaja a China donde estará dos meses posteriormente a Australia y nos va a comentar sus grandes objetivos en una temporada que tiene que ser importante después de esa decepción de los Juegos Olímpicos de París. Hablaremos de fútbol sala de la segunda división femenina donde Segozala Naturpellet caía 2-5 frente a Majalaonda. El equipo de Agustín Pérez cae a la sexta posición de la tabla. Además ya conoce su rival en la segunda ronda de la Copa de la Reina será el Scorch catalán el 26 de noviembre martes a las 8 de la tarde en el pabellón Pedro Delgado. Hablaremos también de la segunda división B de fútbol sala donde el club deportivo San Cristóbal perdía. En los últimos segundos de partido 4 goles a 3 frente al Juventud del Círculo de Burgos. Después de esta desafortunada acción en defensa del conjunto que dirige Diego Gazzi Martín. También hablaremos del Cross Internacional de Soria donde Javier Guerra Polo conseguía una magnífica décima posición en lo que era la apertura de la temporada de campo a través. Y el deporte segoviano que ha mostrado también su lado solidario con los damnificados por la dana de la comunidad valenciana. Entre 6 y 7 furgonetas partían de Segovia después de esa recogida de productos y de material organizada por el club deportivo Segozala que ya ha anunciado que realizará diferentes acciones también solidarias en un futuro. Además también este martes, este próximo domingo, perdón, día 17 de noviembre hay organizada esa marcha justo antes del partido de la gimnástica segoviana donde ya ha apuntadas mil personas. Una marcha organizada por el Ayuntamiento de Segovia entre la zona centro y el barrio de Nueva Segovia de nuestra capital. Hablaremos del resto de competiciones donde están implicados equipos de nuestra provincia en los próximos minutos aquí en la jornada en la 8 Segovia. Y comenzamos nuestra tertulia después de ese empateador de la Segoviana frente al Tarazona con el autor precisamente del tanto del empate que rescataba un punto para el conjunto gimnástico. Abel Pascual, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Además también nos acompañan David Matarrán de Viverradio, buenas noches David. Buenas noches. Nacho Saez del día de Segovia, buenas noches Nacho. Buenas noches, Miguel Ángel. Y Quique Yusten, los de Castilla, muy buenas noches Quique. Buenas noches. Bueno, lo primero Abel, ¿cómo fue esa jugada del gol, ese tanto de la empatía en el descuento? Pues ya casi por inercia, porque al final ves que vas perdiendo, quedan apenas 1 o 2 minutos y recuerdo que tiene el balón Carmona y digo, pues me voy para arriba. Empecé a correr para arriba, Juan de la Mata encima me iba animando, tira, tira. Y nada, y se dio la circunstancia de que me cayó el balón ahí en el área y pues mira, me pude marcar. Estaba muy solo además en el área para cabecear. Estaba muy solo. Yo creo que también viene porque Sergi hace un arrastre al primer palo que hace que me libere yo y luego los otros defensas no me logran referenciar y es que estaba solísimo. ¿Te da tiempo a pensar en esos momentos o no? Sí, sí, me acordé de una jugada además que es exactamente igual que fue contra la Ponferradina en casa, que fue lo mismo, que empecé a tirar para arriba, llegué a más o menos la misma situación y contra la Ponferradina quise meter la cruzada. Y claro, con el agua hay muchas veces que el balón pues resbala de más. Entonces dije, según me estaba viniendo, dije al primer palo, porque me vino ese recuerdo de la Ponferradina y al primer palo la metí. No sé si David en la retransmisión os acordaste ir de ese gol de la Ponferradina. No, no, no metí yo, la fallé, por eso me acuerdo y dije que tiene que ser... Esquique la memoria de la retransmisión, es Esquique. Y yo no me acuerdo de esa jugada de la Ponferradina, pero sí que es verdad, como bien decía Abel, que llegó en un momento en el que estaba la gimnástica segoviana volcada, que desde el minuto 81-82 sí que veíamos ya a Sergi Molina que acompañaba a Diego Gómez en esas posiciones de ataque y que yo creo que como comentas Abel, el hecho de que el segundo central también se sumara a esa zona, pilló por sorpresa a la defensa de esta zona porque es cierto que el centro de Diego Gómez es perfecto, pero estaba completamente solo. Luego el remate también está a la altura porque picadito abajo donde no llega el portero, perfecto. Y se cumplen dos premisas, que hace noche, que es cuando marca Abel, y que era 8 de noviembre, porque te he visto por ahí una publicación en redes, que hace el 8 de noviembre del año pasado también te viste la noche mágica de ese estado. Sí, tal cual, o sea, fue porque me llegó en recuerdos del Facebook o no sé en qué red social fue, que me apareció, digo, empecé a mirar las fechas y dije, no puede ser que haya metido dos 8 de noviembre seguidos y encima en el descuento los dos. Pero sí, casualidades que hay. Y un subidón, ¿no?, en ese minuto, en ese momento. Yo creo que no hay nada más bonito que meter un gol en el descuento. Es la mejor sensación en la vida que pueda haber. Y encima en la portería con los aficionados de la segoviana. Sí, 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 o sea, es que fue perfecto, fue perfecto. Ya solo lo único que le faltaba es que fuera para ganar el partido. Pero bueno, un punto fuera de casa siempre es bueno. La alegría fue proporcional al disgusto que se va a la recta de la zona, porque la recta de la zona sentó como un tiro. La verdad es que luego incluso hubo movida ahí en vestuarios y yo creo que es que no se esperaban. O sea, yo creo que incluso la expectativa de que una segoviana, yo creo que incluso la previa lo comentamos, como un equipo menor, ¿no? Viene una segoviana que es un equipo un poco recién ascendido, que tenemos que ganar. Y yo creo que les dejó, además es por tener el partido a su favor, les dejó bastante tocados el empate allí a tal zona. Sí, a lo mejor en torno a la afición pueden tener ese pensamiento. Pero yo creo que ya los clubes, incluso los mismos jugadores que tengo amigos en primera ref, créeme que no nos ven como rival fácil. De hecho, es como cuando sobre todo tienen que venir a la albuera, vienen ya con unas expectativas de que van a sufrir mucho. Pero sí, entiendo que a lo mejor el aficionado del equipo contrario, que a lo mejor no nos ha visto jugar tanto, pueda pensar que somos un rival que hay que ganar sí o sí en casa. Pero créeme que ya jugadores y entrenadores de los demás equipos de primera ref nos tienen ya en una estima bastante alta. Y os hacía falta, ¿no? Porque venía la segoviana de una racha fuera de casa un poco mala. Supongo que a nivel de confianza os ha venido muy bien, ¿no? Sí, sobre todo el hecho de sumar de la manera en la que sumas en el último minuto. Encima en un campo que es complicadísimo, lo estaba hablando antes con Quique. Yo creo que muy pocos equipos van a lograr rascar algún punto allí. Y al final esa motivación que te da y sobre todo esa confianza de cara a los próximos partidos va a ser vital. Porque ahora te viene un partido que yo creo es bastante importante. Está claro que no es una final porque a estas alturas de temporada no puedes hablar de finales. Pero son partidos que a lo mejor a final de año te acuerdas para lo bueno o para lo malo. Y creo que el partido de este fin de semana contra el Sextao puede ser uno de ellos. No sé vosotros, Quique, David, si visteis un cambio de tendencia respecto a otros partidos fuera de casa. Yo sí. Yo sí que percibí, sobre todo en la primera parte, ¿no? Detrás de ese gol, que es el minuto 12, si no me equivoco, cuando marca Hugo Díaz. Y sí que percibo que no vemos esa gimnástica segoviana, no sé si la palabra es tan valiente o tan descarada de ir a buscar el segundo. Sino que vemos una gimnástica un poquito de, bueno, hemos marcado uno, está la zona sin equipo que se ha hecho atrás. Buscaba un poco la contra en el juego directo y ahí vimos a Juan de la Mata con Ferdinand un poco haciendo esa labor de, bueno, tenemos la pelota. Mientras tenemos la pelota es una manera también de defender, ¿no? Entonces sí que percibí que no vimos una gimnástica segoviana tan a lo loco, tan de buscar el segundo gol. Un poco más especulativa. Claro, eso hace que el partido no sea tan vistoso como fue el de hace siete días frente al Barça B. Pero al final yo creo que también hay un poco, lo dejó, enseñé un poco la patita a Ransés en la previa, ¿no? Diciendo a lo mejor hemos pecado de ser excesivamente valientes y sí que percibí un poco ese cambio de actitud. Yo creo que también el gol del Talazona, recién inicio de la segunda parte, condiciona mucho. Yo estoy convencido que si la segoviana aguanta cinco o diez minutos más ese resultado de 1-0, hubiéramos visto otro partido radicalmente diferente. Bueno, al final yo creo que sí que observe un cambio y el principal es que la segoviana estuvo en el partido durante los 90 minutos y hemos hablado aquí en varias ocasiones que ha habido visitas, salidas de la gimnástica segoviana este año que prácticamente veíamos que no tenía opciones de sacar un resultado positivo. Baracaldo yo creo que fue claramente inferior al rival, frente al Celta de Vigo también, en Arenteiro también y por ejemplo frente al filial de los Asuna, aunque perdió la gimnástica segoviana, pero sí que vimos a un equipo que estaba en el partido, que se puso por delante en el marcador, que por la calidad del filial rojillo fueron capaces de darle la vuelta al partido y que aún así con esas la Sego tuvo opciones hasta el final de llevarse un punto. En ese sentido yo creo que fue un partido bastante parecido el de este pasado viernes frente al Tarazona al de los Asuna B. Es cierto que con dos estilos totalmente diferentes porque el Tarazona y el Osasuna B juegan a fútbol de una manera muy diferente, pero sí que me recordó en ese sentido porque la gimnástica segoviana comenzó adelantándose en el marcador, que no es algo habitual sobre todo fuera de casa, son las dos únicas veces, bueno junto a Morevieta, pero no hubo tiempo luego prácticamente para tener que aguantar esa ventaja y tiene que verse otra vez luego porque le remontan por detrás en el electrónico. La clave es el acierto, el acierto porque el carácter y esa rabia y ese orgullo de la gimnástica segoviana siempre está ahí, con más acierto o con menos acierto siempre lo vemos, pero frente a los Asuna B no llegó ese tercer gol que habría supuesto el empate y frente al Tarazona, sí, y fue, yo lo reconozco, fue inesperado porque aunque la gimnástica segoviana lo intentaba, lo hablábamos durante los minutos previos David en la retransmisión, no veíamos a un equipo que estuviese generando ocasiones, que estuviese generando acercamientos sobre la portería local, es verdad que lo intentaba, que colgaba balones, que intentaba el juego directo, pero no terminó, el portero del Tarazona yo no le recuerdo ninguna parada y ocasiones de peligro de la gimnástica segoviana en la segunda parte prácticamente ninguna, pero a pesar de ello, de no estar encontrando ese fútbol esas ocasiones, esa fe para en el minuto 94-95 sumarse todos al ataque y encontrar ese gol, pero como digo al final y en resumen la mejor noticia es que después de muchas salidas la gimnástica segoviana volvió a competir fuera de casa y a tener opciones de puntuar, porque sí, la gimnástica segoviana pudo perder entre la zona, o sea, si al final se viene de vacío a nadie le hubiera extrañado, pero también pudo vencer, porque sobre todo la primera parte a mí me dio la sensación de equipo muy sólido, que sabía muy bien lo que quería, David habla de un equipo menos valiente, claro, es que con 0-1 no te hace falta arriesgar tanto. Bueno, valentía, porque sí que hemos visto partidos, por ejemplo, donde el día de Vigo empatas en un gol que te llega casi allí, un poco como un regalo que no te lo espera a nadie, y el equipo en vez de decir, bueno, pues mira, hemos hecho un puntito, vamos a guardarle, el equipo sigue buscando el segundo, que por un lado como espectador y como aficionado es muy agradecido, pero es que un poco yo creo que Rancés y algunos hemos pensado a veces, los cementerios están llenos de valientes, o sea, a mí no me vale de nada que en el mes de mayo, digamos, no hemos conseguido la aleatoria, pero joder, ¿cómo hemos jugado al ataque toda la temporada? Ahí está un poco ese debate que siempre está en el fútbol, si hay que primar el espectáculo o hay que primar la efectividad, y yo creo que conseguir lo que hemos conseguido de estar en Primera Federación es muy importante como para echarla a perder por una pelea de estilo, yo creo que el estilo está muy bien, pero el estilo tiene que venir acompañado de resultados. Pero yo no creo, perdona Miguel Ángel, yo no creo que sea un cambio de estilo lo que vimos el otro día en Tala Zona, simplemente era, la gimnástica segoliana iba ganando 0-1 y que nadie que no viera el partido piense que la gimnástica segoliana se metió atrás a esperar a Tala Zona, simplemente que con 0-1 quizás no le convenía, y estoy totalmente de acuerdo, asumir ciertos riesgos que con otro resultado. Pero sí que vimos una jugada típico que en otro partido es, la cojo y la echo para adelante, y allí la cojo, no lo veo fácil, pues otra vez para atrás. Eso es manejando la mata y a Ferrerente y moviendo la pelota, o sea, yo veo que se buscaba menos riesgo, o sea, asumían menos riesgos. ¿Eso era en directriz Isabel de Ransés o el jugador toma la decisión en ese momento? Sí, a ver, nosotros teníamos claro que por ejemplo somos un equipo que presiona muy alto y que al final a un Tala Zona era muy complicado presionar alto, más que nada por el hecho de que no jugaban ni un atrás, al final ellos saben y son conocedores de su estilo de juego, de las condiciones del campo, de que tienen a dos referencias, dos torres como eran los dos delanteros, y un portero que te ponía el balón donde él quería, se cruzaba todo el campo, entonces al final eso también hace que el equipo esté más compacto, que a lo mejor no asumamos tanto ese rol de presionar tan alto, pero luego sí que es verdad que en el descanso hablamos de controlar los tiempos del partido, la idea era mantener ese 0-1 y aprovecharnos de las oportunidades que pudiéramos tener para meter el 0-2, pero lo que teníamos claro que tampoco íbamos a meternos atrás, que era exactamente lo que ellos iban a querer. Cuentan con gente que tiene un buen pie, que manejan muy bien los duelos en el área y sabíamos que si dábamos un paso atrás eso nos iba a condicionar. Al final nos empatan de una acción que es magistral, ver la jugada de cómo se gira el delantero Fuentes y mete un gol con la pierna mala y la mete por la escuadra, pues solo queda otra cosa que aplaudirle. Pero sí, a lo mejor puede ser que también un poco por el contexto del partido, el rival que tienes enfrente, modificáramos un poco, pero al final ese ADN de la segoviana de tratar de competir, de seguir intentando ganar los duelos y al final empatar el partido, eso va a persistir siempre sí o sí, porque es algo que Ramsés nos pide y es algo con lo que estamos todos los jugadores de acuerdo. Pero sí, puede ser que a lo mejor no asumiéramos tanto riesgo, pero yo creo que viene un poco más dado por el contexto. Yo lo digo como crítica, yo lo digo que también el partido se puso de cara, a lo mejor si vas perdiendo tienes que asumirlo. Sí, sí, totalmente. Pero con un partido con 1-0 fuera de casa, con la trayectoria que llevas fuera de casa, es decir, que también te condiciona un poco el momento, no es lo mismo, si vamos cuarto clasificado, pues me la juego porque tengo red, pero ahora mismo la sego está en puesto en un descenso, no es importante, pero es cierto que a lo mejor tienes más urgencias que otros equipos. Vamos a escuchar precisamente al término del partido a Ramsés Gil, que brevemente ha hablado de lo que había sido el encuentro. Bueno, un partido muy bonito, muy exigente a todos los niveles, cada uno con sus armas, la primera parte hemos estado nosotros mejor y la segunda, pues el empate nos ha llegado muy pronto para poder seguir intentando, sobre todo a través de la posesión, tener partido controlado y el segundo gol en un accidente nos ha hecho daño, nos ha hecho mucho daño, pero bueno, al final este equipo se repone prácticamente todas y hasta el final hemos tenido esa opción para poder llevarnos un empate que como mínimo es justo. A ver, todo lo que sea asumir fuera de casa en esta categoría es favorable, es positivo porque es una categoría hipercompetitiva, cada equipo en su propio estadio se hace fuerte con sus armas, la zona es potentísima aquí, ya hemos visto los resultados que saca, son muy verticales, tiene jugadores para ello y al final te ponen las cosas muy 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 difíciles porque no te deja hacer tu juego, entonces al final según se había puesto el partido sacar algo, bueno pues tenemos que darlo por bueno porque estábamos perdidos. No, no, lo que tiene es muchísima carga de minutos y muchísima carga de exigencia, porque además es un jugador que tiene un despliegue físico por encima de la media y bueno, pues intenta protegerlo un poco y dar minutos a Diego Gómez que está entregando fantástico y a la vista está con la segunda parte que ha hecho. Sí, hasta que nos han hecho el segundo sí, porque verdaderamente sabíamos que es un equipo que te tienes que proteger muchísimo con el juego directo y vertical porque son buenísimos, es el equipo de la categoría que mejor juega las segundas jugadas y las prolongaciones y al final lo estábamos haciendo muy bien, pero claro, es que penalizarte los dos primeros tirados a puerta te hacen los dos goles y bueno, bastante que moralmente el equipo no se ha venido abajo y hemos tenido arrestos para seguir en el partido y bueno, hasta la última jugada que nos han tratado. Verdaderamente contra estos equipos tú puedes pretender jugar más arriba, jugar más alto, pero es imposible. Claro, el juego directo de ellos te hace jugar un poquito más atrás porque no puedes saltar, no te da tiempo a llegar con el bloque arriba, pero lo que tengo claro es que esta plantilla es fantástica, es un grupo de jugadores con una ambición, un corazón que está a la altura de lo que es la gimnasia de Segovia, entonces al final todo lo que sea salir recompensado de un partido, aunque solo sea con un punto, es fantástico por ellos, porque se lo merecen, porque están trabajando muy muy bien y por la gente de Segovia, otra vez han venido un montón, entonces al final hay que alegrarse cuando llegan estos momentos, aunque sea un punto, y a por el próximo. Sí, sí, parece increíble. El viernes a las ocho y media de la tarde en cada zona ya me dirás tú quién se puede permitir viajar y aquí habría 50 o 60 personas. Es una maravilla porque al final es un respaldo que ellos probablemente no cuantifiquen, pero a nosotros sí es muchísimo. Bueno, coincidía Ransés con Abel. Bueno, en ese análisis del partido, resultado justo, decía Ransés. Sí, yo creo que es un resultado bastante justo. Nosotros yo creo que la primera parte hicimos más méritos para ir por delante. Ellos al final, pues sí, te remontan el partido en dos acciones, una magistral y otra, pues que al final es también un poco de mala suerte, pero la marcan. Entonces también te remontan un partido, tú empatas en el último momento, yo creo que el resultado justo es un empate y lo que ha dicho el míster. Todo lo que sea sumar fuera de casa, bienvenido sea. Y Abel, cuando os marcan el 2-1, ¿qué pensamiento, viniendo de la racha fuera de casa que venía la segoviana, cuál es el pensamiento que os viene a la cabeza y quién es el que hay un poco en el equipo pega el toque de corneta para, oye, hay que ir a por el empate? Yo te puedo decir el mío. El mío es, digo, esto se empata. O sea, sí o sí. Por mi condición de cómo soy yo como persona. Y sí que es verdad que te puedo decir que dentro del vestuario hay mucha gente, por no decir todo, es que son de mi mismo pensamiento. Está claro que después de que te remonten un partido es un varapalo. Siempre vas a tener uno o dos minutos de estos, que hablo yo, tontos, que estás, digamos, intentándote asentar dentro del campo. Y luego, pues nada, muchas veces más con corazón que con cabeza, tratas de empatar el partido. Y en este caso, pues mira, nos salió de cara. Un gol que lleva ahí en una salida de Carmona. Decíamos en la otra transmisión. La pide Carmona, no le oye Sergi, porque en teoría parece que es para Carmona, pero Sergi la peina hacia atrás y se la deja prácticamente... Yo lo veo justo, estaba justo más o menos, o sea, yo lo veo de primer espectador, por así decirlo. Primera fila. Eso es, en primera fila, y te puedo decir que es exactamente el balón más... Era muy, no sé cómo decirlo, puñetero. Porque iba dirección a portería en una altura que Sergi no podía tomar todo el contacto que hubiera querido para poder despejar. Y Carmona, al final, claro, ve justo que Sergi puede llegar, no puede llegar. Es un balón que yo creo que es también muy complicado de despejar, de asimilar cuando te llega ese balón al área. Y al final, pues bueno, es también un poco de mala suerte, porque a lo mejor un centímetro abajo, un centímetro arriba, lo hubiera cambiado todo. Pero te puedo decir que yo, según veo cómo viene el balón y cómo sale el balón, son de estos balones que te vienen con rosca, que viene hacia portería en una altura que no es la adecuada. Y es muy complicado. Y al final, pues mira, tienes la mala suerte de que justo le cae a ellos y que encima da larguero luego y entra. Bueno, pues también hay que entender que en el fútbol estas cosas pasan y también hay esa pizca de suerte que a veces es buena y otras veces mala. Y de lo particular de esta jugada, a lo general, Abel, creo que la Segu es el segundo equipo más goleado del grupo 1. Y al final, cuando Tarazona te mete 2, el Celta te mete 4, el Barça te mete 2, el Alenteiro también 2. Al final, muchos equipos te han hecho 2 o 3 goles. Así es muy difícil sumar, sobre todo de 3 en 3. ¿Os preocupa la cantidad de goles que estáis recibiendo? Porque a mí me puede recordar un poco a la primera temporada, segunda temporada en Segunda Federación, la primera con Ramses en el banquillo, que sí, la gimnástica segoviana aceptaba mucho ese toma y daca, marcaba mucho, pero también concedía mucho. Y para mí una de las claves del ascenso la temporada pasada es que conseguisteis corregir eso. No recuerdo cuántas porterías a cero se lograron la temporada pasada en Segunda Federación. Evidentemente hay un salto de calidad con los delanteros importante, pero ¿os preocupa la cantidad de goles que estáis recibiendo? Preocupar no, pero sí que es algo que tenemos en cuenta. De hecho salimos juntos del vestuario Sergi y yo y lo estuvimos hablando. Somos jugadores que estamos analizando, yo al menos, y Sergi también. Estamos analizando continuamente todo. Estuvimos repasando todos los goles de camino al autobús, todos los goles que nos habían marcado. Y dices, es que hay veces que, como lo mítico que se dice, cuando tienes esa flecha para abajo, ese gol que te mete en el segundo gol del otro día, normalmente no pasa. Pues a veces pasa. Pero también yo creo que también viene dado porque somos un equipo que nos gusta, como has dicho, el toma y daca, el jugar con partidos abiertos. Y al final siempre es más complicado mantener la portería a cero. Pero analizándolo con Sergi, en ese momento no estábamos preocupados. Porque sabemos que son situaciones normales las que se han dado. Algunas han venido por fallos. Pero en el contexto general de cuando estamos en bloque bajo, la sensación que tenemos, sobre todo cuando estamos defendiendo en área, es buena. Al final es una categoría en la que la calidad que tienen los jugadores de arriba es tremenda. Y como decimos en el fútbol, te vacunan en cuanto pueden. Y es así. Pero sí, es algo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tratar de corregir. Y estoy seguro que vamos a encontrar la manera. Porque por condiciones futbolísticas de todos los jugadores, lo vamos a lograr. Te apuesto de ver el de aquí, que porterías a cero, ¿no? Porterías a cero. Pero objetivo para la primera jornada. Los córner. En los córner tenemos que mejorar un poquito. Es de lo ofensivo. Es de lo favorables a nosotros. Sí, puede ser. Porque el otro día va en el Barça, 16 saques de esquina y no sé si hubo alguno que pudiéramos sacar para el reportaje. Y el otro día fueron 5, todos en la segunda parte, si no me equivoco. Y un partido que cuesta tanto, un equipo que se cierra... A nosotros en las transmisiones nos da mucha rabia, ¿no? Es decir, es una ocasión en esta categoría. Y no terminan de salir, no digo que salgan goles. Es que no salen jugadores. Remates. Remates planos de primera. Sí, a ver, el otro día contra el Barça sí que te puedo decir que tocamos muchísimos balones. Sí que es verdad que al final no logramos tener ese remate franco, de poder ese remate limpio. Y sí que lo hemos hablado. Más o menos sabemos cuál es la manera. Si hay que traer a Dani Segovia, le traemos, ¿eh? Dani Segovia siempre será bienvenido. Pero sí, a ver, no me preocupa tampoco porque yo creo que el potencial que tenemos a balón parado es tremendo. Empiezas a analizar uno por uno los jugadores que hay, Juan de la Mata, Sergi, López, Astray, Diego Gómez... Son jugadores muy buenos en el juego. Y también a la vista está que defensivamente no nos están haciendo casi goles en balón parado. Y sí, sabemos, lo hemos hablado, sabemos lo que tenemos que mejorar y yo confío en que lo haremos. También hay cosas buenas. Lo bueno, como diría el otro, no se toca. Lo bueno... No, hay que mantenerlo, hay que seguir trabajando para mantenerlo. Lo bueno es seguir haciéndolo. Nosotros decimos lo que hay que mejorar que coinciden el análisis. A Ranses es algo que le gusta mucho trabajar, ¿no? El tema de estrategia y demás, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que a Ranses le gusta trabajar todo. Es un fenómeno y da gusto trabajar con él. Pero sí, el balón parado es un pilar importante, yo creo, dentro de nuestro equipo. Y sí que es verdad que no estamos logrando meter tantos goles a balón parado como logramos meter el año pasado. Pero llegarán, llegarán. Y además yo, que soy uno de los protagonistas dentro del vestuario para el balón parado, yo te prometo que al menos un gol más, te lo prometo. Ya han llegado, de hecho hay que recordar que Sergi Molina marcó frente a la Ponferradina y nos dio un punto. Y fue en acción a balón parado. Durante este fin de semana en la primera federación. En esta décimo segunda jornada que ha tenido estos resultados. Vemos cómo está la parte alta de la clasificación. Líder en solitario la Leonesa que perdía su primer partido. Tiene 27 puntos. Por detrás Arenteiro 21, Andorra 20, Baracaldo 19 y Real Sociedad 18. Hasta aquí la zona playoff, sexto Nástique con 18. Y en la parte baja de la tabla, décimo cuarta posición para Tarazón a 15 puntos. Décimo quinto el Barcelona B con 14. La Segoviana entra en posiciones de descenso. Décimo sexta con 14 puntos. Por detrás Sextado 12, Atleti Club de Bilbao B 11, Amorevieta 8 y Orense 7 puntos. No sé a ver si preocupa el haberse metido en posiciones de descenso o no pasa de ser una anécdota. No, 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 créeme que no. Está claro que, bueno, te ves ahí. Es que no somos muchos de mirar la clasificación, te lo digo de verdad, en el vestuario. O sea, la manera que... No sé cómo explicarlo. Es más de los aficionados que de la pandemia. Sí, sí, o sea, en el vestuario se ve todo de una manera tan natural, pero todo, ¿eh? Cuando va bien las cosas, no creas que haya alguien en el vestuario. Que, pues, los míticos dicen que sacas pecho. No hay ninguno. Y cuando van mal las cosas, igual. Se mantiene una estabilidad en el vestuario que es que da gusto trabajar. No hay nadie que se vuelva loco. Y creo que esa al final ha sido la clave también de que el año pasado ascendiéramos. Y créeme que no, o sea, no preocupa. Está claro que es algo que importa, pero no, no nos preocupa en absoluto. El más, como decíamos, de aficionados, tal vez, ¿no? O de periodistas. Sí, también un poco de las dos partes. Pero yo creo que llevamos 12 jornadas. No hay nada sorprendente de momento en la competición. Son 14 puntos que es una cifra alta. Lo comentábamos esta mañana en Viverradio también. También tiene pinta de que este año la salvación puede estar más cara que otras temporadas. Que a lo mejor hagan falta 45-46 puntos si se mantiene este ritmo. Pero sí, estás en puestos de descenso. Pero es que a un punto está el noveno. O sea, es que la igualdad es máxima. Pero sí, viendo también la clasificación y viendo quién es el rival del próximo domingo. Aunque todavía no es importante porque estamos en noviembre. Si se consiguen los tres puntos el domingo. Es que existe la posibilidad de a 3-4 equipos ya dejarles a dos partidos o partidos y medio de distancia. Que se puede recuperar pero empieza a ser una distancia en la clasificación ya bastante importante. Es partido de seis puntos. Es de esos de seis puntos. Tres que sumas y tres que no suma un rival directo. Porque todos pensamos que el sexto va a estar un poco en nuestra batalla. Entonces, pues la verdad que también fastidia, ¿no? Porque cuentas con que la cultural se va a cargar al sextao que está paseándose en la categoría. Y viene y pincha con un equipo que a mí personalmente me hubiera gustado que no se hubiera llevado los puntos a ir en el Reino de León. Porque todo lo que nos sumen ellos también es ventaja para nosotros. Es un partido, no es una final. Porque hablar de finales mediados de noviembre sería ridículo. Pero sí que se percibe en el ambiente, en la afición, en la calle, que el domingo es un partido clave. Un partido importante. Es un partido que yo le denominaría de seis puntos. Y yo creo que eso también la gente es consciente. Y eso yo creo que también es bueno que hoy lo estemos aquí comentando, ¿no? Para que el domingo la albuera pegue ese empujón que le está dando muchos días. O sea, no es cuestión de que no lo esté dando y se lo pedimos, ¿no? Lo está haciendo muchos días, pero este domingo además que se vuelva a sentir un poco ese sentimiento que se está viviendo en nuestro campo. Que yo creo que también a los jugadores os viene muy bien ese aliento en momentos puntuales. Sí, sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo. Los últimos partidos en la albuera, la sensación que tienes en el campo de cómo aprieta la afición. Es algo que hablamos durante la semana, que hablamos antes del partido, después del partido. Es algo muy importante porque creo que todo pasa por hacernos fuertes en casa. Y sobre todo, gran mérito de que lo podamos lograr puede ser que venga toda la gente que está viniendo a la albuera y que esté animando como está animando. Y espero que este fin de semana sea igual. Que vengan, pues, espero rondando las 3.000 personas porque creo que es un partido para ello. Que la gente venga, que anime. Porque una cosa he puesto a seguro y es que nos vamos a partir la cara en ese partido. Eso seguro. Veíamos antes estadísticas, el estado segundo mejor visitante de todo el grupo por detrás de la cultura leonesa. O sea, no va a ser un partido sencillo. No, pues habrá que hacer para que bajen esas posiciones en el cuadro de visitantes. Sí, a ver, al final es que cualquier equipo que tengas en esta categoría, vas jugador por jugador. Lo estaba hablando antes con Quique. Es que es una categoría tan igualada. Mira, estaba mirando antes los resultados. Solo ha habido un partido en el que haya habido diferencia de más de un gol que ha sido el del Nasti que gana 3-1. Todos los demás empate o de diferencia de uno. Entonces, cada partido, cada equipo que te venga va a ser una guerra. Una guerra maravillosa también te digo. Comentábamos antes también que con familia en ese estado, familia paterna. Sí, sí, sí. De hecho, para mí jugar contra ese estado siempre es un partido muy especial. Para mi familia paterna, porque mi abuela vivía a 20 metros de las llanas. Vivían en una especie de rascacielos que hay allí al lado de las llanas, que no sé si tiene 13 o 14 pisos. Y mi padre desde niño ha estado viendo los partidos del sextao desde la ventana. De hecho, este fin de pues viene él, viene familia también a verme, porque para ellos es un partido especial también. Bueno, se gobierna luego ya del sextao. Si quieres, dentro de dos o tres meses, que gane a uno. No tengas ninguna duda. Van a ser los primeros que van a gritar el gol. No tengas ninguna duda. ¿Y con un poco de ganas de revancha después de la eliminatoria de Copa del año pasado? Toda motivación es buena. Y si eso nos motiva, pues bienvenido sea. Y sí, sí, yo te puedo garantizar que el hecho de no haber podido pasar la eliminatoria de Copa al Rey después del partido que se vivió aquí, es esa espina que a lo mejor nos podemos sacar este fin de semana y lo vamos a tener en cuenta, eso seguro. ¿Y cómo llevas la exigencia de Primera Federación? Porque no sé si eres el segundo o el tercero de la plantilla con más minutos esta temporada. El otro día vimos que Ramsés cambió a Davo en el descanso precisamente un poco por precaución, debido a las carreras que ya lleva acumuladas. ¿Tú cómo te estás encontrando? ¿Empieza a pasar factura o de momento va todo en orden? Pues a veces hasta me sorprendo a mí mismo porque me encuentro muy bien. De hecho, fíjate, la semana pasada venía a jugar tres partidos enteros con una prórroga de por medio. Y llegué y dije, no, no tengo agujetas. Así que de momento me está respondiendo el cuerpo y espero que siga siendo así. Me encuentro bien físicamente. También la preparación física que tenemos en el equipo es espectacular. Está Aitor, que es un preparador físico como la Copa de un Pino, que luego también Ramsés. Nos lo ponen muy fácil, el estar bien durante la temporada. Entonces espero que siga siendo así. Muy buena sintonía con Seri Molina, en el centro de la defensa. Todos, con todos. Es toda la sintonía que hay. Es que ojalá pudierais vivir algún día lo que se vive en ese vestuario. Créeme, estoy seguro porque llevo... No creo que se lo dejan a pasar Ramsés, no sé si... No, no, no creo, no creo, no creo. Pero es un vestuario que no existe en primera red y es que pongo la mano en el fuego. La relación que tenemos entre todos... Da igual, yo por ejemplo con Sergi y con López, que a lo mejor son los dos jugadores con los que compito el puesto. La relación es sensacional. O sea, fíjate, el otro día cuando salimos, salimos los dos juntos, quedamos a veces fuera de... Vamos, para tomar algo, para cenar. Es una sintonía que es maravillosa y al final es, yo creo, una de las claves de este equipo. Bueno, pues el partido a las 12 del mediodía. Ya se nos van acabando poco a poco esos partidos, eh, David y que de Nacho de las 12. Porque ya levantan las torretas, ya están levantando las torretas de luz. Vamos a la luz artificial en condiciones, lo van a empezar a poner en horarios nocturnos. Porque hasta ahora prácticamente no los hemos catado en casa. No, sí, sí. Cazará a Abel Pascual a Davo. No, ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, o a lo mejor, si no le case, espero que sea porque siga metiendo goles. Ojalá, ojalá. Bueno, hay que hacer una invitación a los segovianos para que primero vayan a esa marcha solidaria que hay a las 10 de la mañana, el domingo 17 de noviembre, organizada por el Ayuntamiento. Ya van más de mil dorsales vendidos, una buena acción solidaria. Y después ir a ver a la gimnástica segoviana. Lo he visto, me ha acordado, digo, vaya, coinciden. Bueno, coinciden relativamente porque salen a la marcha y a las 12 del partido. A las 11 puedes haberla terminado tranquilamente. Y la marcha termina en Nueva Segovian. Es decir, que es raro. Nos consta que muchos aficionados van a hacer la marcha, después van a hacer el vermouth y van a ir al partido. Bueno, pues es un plagazo. Yo creo que no hay dudas. Entonces, si hay que haga buen tiempo... No, y decías el sextao. Es un equipo que yo creo que tiene atractivo. Es un equipo que está en segunda división, un equipo clásico de fútbol vasco. No sé, a mí siempre me recuerda aquella actinela de pequeño, ¿no? Que estaba el sextao, estaba el equipo de ese estilo y apetece ver ese tipo de equipos, que es uno de los atractivos también de esta categoría. Que sin ninguna duda, encima, mira, no sabía lo de la marcha. Así que ya me parece espectacular el plan. Es que no hay excusas ya. Ya tiene que venir toda Segovia. Que nos quedemos sin entradas. El partido va a ser el domingo a partir de las 12 del mediodía. Abel, muchísimas gracias por estos minutos y mucha suerte. Que marques el partido ante el sextao el domingo. Que marque cualquier compañero, pero ganemos. Quique, Nacho, David, muchísimas gracias a los tres. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos para hablar con el piragüista segoviano David Llorente. Y en este segundo tramo de nuestro programa tenemos un invitado de auténtico lujo aquí en la jornada, en la 8 de Segovia, el piragüista segoviano David Llorente. David, muy buenas noches. Hola, buenas noches. A punto ya de comenzar la pretemporada. Eso es, empecé hace como dos semanitas a mover un poco el cuerpo porque ahora el miércoles ya viajo a China. Entonces ya para que el cuerpo esté un poquito acostumbrado de la rutina de entrenamiento. Y eso con mucha ilusión de empezar la temporada un poco diferente y un poquito lejos de casa. ¿Con ánimos renovados? Sí, sí, sí. La verdad es que ya lo que pasó, pasó. Pude terminar la temporada bien con esa plata en esa Copa del Mundo. Un descanso y ahora pues un nuevo ciclo y un ciclo muy bonito, ¿no? Con un mundial el año que viene en Australia, el siguiente en Estados Unidos y luego el otro en casa, en la Suduriel, aquí en España. Entonces contento y con ganas de ir a por ello. Una pretemporada muy viajera porque vas a estar primero en China varios meses y después a Australia. Eso es, yo creo que al ser un ciclo olímpico nuevo, año postolímpico, ¿no? Tenía ganas también de salir un poquito de esa zona de confort. Tuve la oportunidad de que el equipo de China me invitó para entrenar con ellos. Entonces pues voy a estar dos meses en China y luego ya, pues como estoy cerquita de Australia, ya bajo allí y me junto al resto del equipo español. Y ahí pues otros dos meses entre Nueva Zelanda y Australia para entrenar y para competir, huyendo un poquito del frío de aquí de España y sobre todo de la ciudad de Uriela y al lado de Andorra, que hace mucho, mucho frío y son condiciones muy malas para entrenar. ¿Ya habías estado en China en alguna otra ocasión? Eso es, tuve también la suerte de que me invitaron en 2016, pero estuve como en otro canal. China es gigante, hay un montón de canales artificiales y ahora mi intención es estar como un mes y unos pocos días en uno y luego viajar al este del país para estar en otro canal, que también es bastante bueno, y ver allí un poquito, entrenar con las mejores condiciones y ponerme fuerte para la temporada. Lógicamente, en China, bueno, vais a coincidir también con competidores de allí, del propio país. Nos comentabas que alguno de ellos también, incluso, también ha participado en Olimpiadas y en Copas del Mundo. Sí, el equipo chino está cogiendo mucho nivel. Es verdad que hay muchísima gente, muchos de ellos de muy buen nivel, que nunca han salido de China porque a veces como que dan casi más importancia las competiciones nacionales de allí que van a un mundial o en los Juegos Olímpicos. Y está Chin Kuan, que es un compañero, un competidor, pero que somos amigos y ya ha hecho finales en campeones del mundo, ha estado en Olimpiadas y la intención es entrenar mano a mano los dos allí y empezar a aprender uno del otro y compartir entrenamientos. ¿Mucho tiempo? ¿Dos meses? Sí, la verdad es que sí. Voy a pasar las navidades y el año nuevo allí, que es la primera vez en 28 años que tendré. Y bueno, con ganas, sobre todo eso, con ganas, cambiar un poquito la rutina de aquí y aprender saliendo de esa zona de confort. Después de China, Australia, ya con algunos de los competidores que van a iniciar ese ciclo olímpico, el que hacía referencia. Eso es, Australia estará, me atrevería a decir que dos tercios de los europeos que competimos, porque en Europa en invierno el frío es mucho, es grande, y que el mundial va a ser ahí en Australia. Entonces, pues todos los equipos se desplazarán, o la gran mayoría se desplazarán allí, y entre ellos, pues parte del equipo también español, que estaremos allí entrenando. ¿Cuál va a ser el gran objetivo que te has planteado este año? Pues claro, es pronto decirlo, porque no sabemos muy bien cómo va a empezar a contar el ranking mundial. En principio tiende a ser mucho más importante de lo que ha sido hasta ahora, e incluso que para clasificarse a los Juegos Olímpicos contará el ranking mundial, y no la clasificación que hagas en el mundial anterior, digamos, del año anterior. Entonces, esperar a eso, porque ahí cambiará. Es verdad que el primer punto será el mundial, que será a finales de octubre, allí en Australia, pero creo que ahora habrá un montón de competiciones desde enero hasta ese octubre, que van a ser importantes, entonces yo creo que será un poquito como tenis, ¿no? De estar como en un buen nivel durante toda la temporada, y no solo focalizados en dos o tres competiciones. ¿Hay alguna que tienes marcado especialmente en tu cabeza? Sí, a finales de octubre en Australia, en el mundial, el europeo, que será en París, donde fueron los Juegos Olímpicos, que también me gustaría, ojalá, estar allí y quitarme esa espinita. Pero bueno, antes de todo eso, en marzo hay que preparar propa de selección, que España hay mucho nivel, que es un deporte, ya sabéis, que puede dar sorpresas, ¿no? Entonces, primero entrenar bien estos cuatro meses, volver a España, competir bien en propa de selección, y a partir de ahí, pues, adaptarnos a lo que tenemos e ir a por todos. Olvidado ya lo que ha pasado esta temporada, me refiero que al final en deporte hay que resetear, ¿no? De un año a otro. Sí, a ver, cuando lo pienso me duele y me va a doler. No es esto que dices, va, cuando pase un año lo te recordarás y no será nada. Creo que son de las pocas cosas que me ha pasado en la vida que pasarán diez años, lo seguiré recordando y me seguirá doliendo. Pero bueno, es parte también del deporte, parte de la vida y ya está, y ya está. No está sanado, pero, pues bueno, intento motivarme de otras formas, eso, cambiar un poquito de aires, ¿no? E irme por allá a buscar como un gran rendimiento, buscando un poquito por... Saliendo un poquito de aquí, ¿no? Y buscando un pasito más allá. Y eso, y a seguir. Cada vez más competencia, está Ampau, está Miquel Travé, no sé si alguno más puede llegar, algún joven más. Hay mucha gente con mucha ilusión, con ese hambre, ¿no? Que igual me caracterizaba a mí hace seis, siete años y que cuando vas creciendo, por desgracia, se va perdiendo un poquito, ¿no? Pero bueno, yo tengo mi hambre también, mis ganas y es verdad que ya sé lo que es estar ahí, que otros a lo mejor no y por eso tienen como tantas ganas, pero yo sigo teniendo muchísimas ganas de estar ahí arriba. Y al final, pues tener esa competencia desde jóvenes, ¿no? Que te empujan, que sabes que no te puedes relajar, pues es algo muy positivo y es verdad que hay nivel. Pero bueno, creo que me va a ayudar también para seguir subiendo y parte de eso es irme ahora fuera a buscar un poquito ese extra, ¿no? O ese plus. Quitando lo que ocurrió con las Olimpiadas, en líneas generales, la temporada había sido muy buena, tanto en Copa del Mundo como en las diferentes competiciones internacionales. Sí, sí, es verdad que quitando al final la no participación en los Juegos, es una temporada muy buena, estaban top 5 en el ranking mundial, tercero de Europa, plata en esa Copa del Mundo y es verdad que lo que me permitieron hacer y competir, pues puede estar ahí luchando, pero bueno, hay veces que pasa como pasó y ya está. A los Juegos solo podía ir uno y fue mi compañero que también tenía muy buen nivel. Tal vez lo que se demanda en muchas disciplinas deportivas es que haya unos criterios fijos desde el principio, que se marquen justo al inicio de temporada y sean esos los que rijan hasta el final. Normalmente siempre ha sido así, pero es verdad que este año en el kayak cross era una situación diferente porque se conseguía la plaza un mes antes y si decían a lo mejor los criterios antes y eran claros desde el principio, a lo mejor ya se sabía que aunque otra persona lo sacara iba a ir uno, entonces yo creo que lo que hicieron hacer de la mejor manera posible, que era la de no saber nada para que los dos o las tres personas que podíamos competir no pensásemos en nada más que sacar la plaza, pero es verdad que en mi opinión se jugó un poquito porque fuimos haciendo equipo cuando en realidad luego los criterios eran de otra forma, pero no lo sabíamos ninguno, ellos actuaron de la mejor forma porque lo que querían era sacar esa plaza olímpica y pues bueno, a lo mejor se podía haber hecho de formas diferentes, pero lo que está seguro es que lo hicieron con las mejores de las intenciones, luego pasó lo que pasó con esa decisión, que ese ranking mundial estaba mal y hubo casi un empate técnico y al final se tenían que decantar por alguno, esto es yo para mí como tirar una moneda y casi casi, porque los dos éramos aparte de ser amigos y compañeros, teníamos un gran nivel y los dos lo podían hacer muy bien en los juegos y pues bueno, pues yo me quedé fuera. Al final, en deporte uno tiene que asumir todo lo que te vaya pasando, porque siempre hay cosas muy buenas pero también cosas negativas, en forma de lesiones, etc. Sí, yo lo intento ver como al final un penalti, de un partido decisivo, pues ha pitado al árbitro, ha tenido poco tiempo, yo lo intento ver así y que es parte del deporte también, entonces al final si yo también en vez de quedar tercero Europa quedo campeón o, sabes, todavía habéis hecho un poquito, algo un poquito mejor o el año anterior en vez de quinto del mundial hubiese quedado tercero, pues igual no hubiera habido tantas dudas, pero al final cuando hay dos buenos y yo lo bueno es que hice lo mejor que pude, ¿no? Entonces intento quedarme con eso y cerrarlo y ahora pues un nuevo ciclo olímpico. ¿Cada vez más centrado en el kayak cross que en slalom o no? No, es verdad que últimamente donde mejor se me está dando es el kayak cross, en el slalom me está costando un poquito más esa regularidad, pero al final por el momento el que vaya a los juegos compite las dos, entonces mi intención es volver a estar en ese buen nivel en slalom, seguir manteniendo entre los mejores del mundo en kayak cross y hacer 60% slalom, 40% kayak cross, kayak cross es un deporte, si habéis visto vídeos, muy potente, con mucho impacto también, que eso el cuerpo tampoco lo puede soportar con mucha intensidad, vamos, con mucha regularidad, entonces hay que también tener cuidado porque esos saltos, esos golpes que te das y todo es duro, entonces 60-40 yo creo que sería algo bueno y llevadero. Ya vimos en los Juegos Olímpicos que levantó una gran expectación el kayak cross porque era tremendamente trepidante, por decir una palabra, mucha adrenalina. Totalmente, para el público yo creo que es algo espectacular, el ver cuatro tíos saltando de una rampa, pegándose entre comillas leches ahí para ver quién llega primero y lo que tú dices, esa expectación hasta el final, cosa que a lo mejor el slalom, pues bueno, puedes ver que todo parece similar, que va un poquito más lento, entonces es verdad que tuvo muy buena acogida en esos Juegos Olímpicos y lo veremos en los siguientes. Ahora fundamental, la preparación también de cara a una temporada en la que no hay que lesionarse porque va todo de forma consecutiva y es complicado recuperarse de una lesión. Eso es, es verdad que quitando ese hombro que tuve ese susto hace como dos años ya en ese preolímpico de París que se me escapó la pala y casi se sale, el resto estoy y estoy muy bien, llevo sin ver al fisio no sé cuántos meses, me refiero que el cuerpo me aguanta bien la carga de entrenamiento, yo creo que ya tengo la experiencia de buena alimentación, con buen descanso, sabes hasta dónde puedes llegar, pero por el momento y toco madera de que siga siendo así. Este año 2025, este próximo año va a ser Segovia Ciudad Europea del Deporte, siempre ha llevado muy a gala Segovia, la provincia y ya por dónde vas. Eso es, al final conseguimos, me acuerdo con esa candidatura que preparamos, conseguimos ganarla y ser Ciudad Europea del Deporte y bueno, como dices, al final siempre está guay ser un poquito escaparate de aquí, de Segovia, de la provincia y pues a la ir a China y poner dónde está Segovia, poner dónde está el deporte y al final estos valores que se van teniendo y ojalá pues que haya más piragüestas también aquí en Segovia, aprovechando este año 2025 que en las escuelas deportivas crezca un poquito el número de segovianos que disfruten del mismo deporte que puedo disfrutar yo. Siguen varios segovianos en ese centro de alto rendimiento, en Sabero, pero es difícil llegar, ¿no? Ahora lo ves, me imagino que con distancia y es muy complicado estar en la élite, tantos años. Sí, eso es, al final, claro, vamos creciendo, es verdad que David Burgos sigue en la ciudad de Uriel entrenando, Darío Cuesta es verdad que también sigue entrenando y ahora pues está entre Madrid-Soria, pero ya está más enfocado también en parte de promoción, está haciendo un muy buen trabajo cogiendo a niños y pues empapándose, ¿no? con esa experiencia del deporte. Luego está mi hermano que está también entre esa etapa deportiva y laboral, ¿no? Que ya estuvo en los Juegos Olímpicos de entrenador, ahora es verdad que quería volver a León para poder seguir entrenando, entonces ver un poquito cómo puede conseguir ese equilibrio y bueno, yo creo que por el momento puedo seguir enfocado en este deporte, pero es verdad que miras atrás de nosotros cuatro, que fue como lo raro, ¿no? Porque salimos cuatro personas que estuvimos durante mucho tiempo en la élite, pero que ahora mismo no hay nadie detrás, ni siquiera disfrutando de un simple paseo en Piragua. ¿Cuántos años ya fuera de casa? Yo me fui en el 2012, así que van a ser 13 años ya. 13 años. Es muy difícil seguir ahí, ¿eh? Al pie del cañón y además con un gran nivel. Sí, y sobre todo con esas ganas y esa motivación que yo después de los Juegos de París pensaba jugar. Pues no sé, con este bajón ya voy siendo mayor, pero ha sido empezar nueva temporada, empezar a ver calendario, ya tengo todo guardado, donde está cada fecha, cada lugar, de aquí hasta Los Ángeles, que todavía quiero ir año a año, ¿no? Pero que tengo todavía esas ganas de querer sufrir, de querer buscar el límite y yo creo que una consecuencia de eso es que ahora me quiero ir, pues, dos meses a un país que no hablan casi inglés, no hablan mi idioma y estar totalmente fuera de la zona de confort, pero para buscar ese plus que me haga seguir, pues, estando ahí en la élite. Seguiremos muy atentos a la pretemporada de David Llorente y sin lugar a dudas uno de los mejores deportistas segovianos de la historia. David, muchísimas gracias y mucha suerte en esa pretemporada. Muchas gracias, nos vemos a la vuelta. Vamos a hacer una pausa de un minuto y enseguida volvemos aquí en la jornada de la 8 Segovia. La jornada de la ciudad de David Llorente Cambiamos radicalmente de deporte, hablamos de fútbol sala porque la segoviana Elena González, el guardameta del pollo de Galicia, está durante estos días concentrada con la selección femenina española de fútbol sala para disputar dos partidos amistosos frente a Argentina. Hemos conocido sus sensaciones justo antes de esta concentración. Bueno, para mí esta convocatoria para la selección absoluta, pues, supone como un poco la recompensa, al sacrificio y al trabajo que he realizado todos estos años. Y la verdad es que estoy muy contenta. Ya estuve en una concentración, pero tuve la mala suerte de tener que irme por COVID. Y espero que esta vez pueda debutar y que salga todo bien. Y, bueno, los objetivos con la selección, pues, eso, el intentar debutar, hacerlo lo mejor posible, los entrenamientos, y si me toca jugar también. Y, además, que dentro de poco va a ser el primer mundial femenino de fútbol sala. Y, bueno, sería todo un sueño poder estar allí. Pero, bueno, eso es un camino muy largo. La temporada con el club, con el pollo, pues, está yendo bien. Estos dos últimos partidos lo hemos hecho muy bien. Y estamos ya cerquita del playoff, que es como el objetivo del equipo. Y ojalá también poder clasificarnos otro año más para estar en los playoffs. Y, por último, pues, la experiencia de la semana pasada con la selección sub-23 fue buena. Y parece que dio sus frutos. Y por eso ha habido esta llamada de alcohol absoluta. Y la verdad es que estoy muy contenta. Elena González, que está participando en esa concentración de la selección femenina absoluta de fútbol sala. Nos fijamos, precisamente, en la segunda división de este deporte, donde Segozala Naturpele disputaba uno de los partidos más atractivos de la jornada frente al Majadahonda. Segundo clasificado hasta este partido. Y, además, también un ex-equipo de primera división. Era un papel bastante importante para las de Agustín Pérez, que necesitaban la victoria después del pasado fin de semana, donde no pudieron pasar del empate. Con 1-0 se adelantó el conjunto de Segozala. Tuvo varias oportunidades consecutivas para haber aumentado la ventaja antes del descanso. Pero no tuvieron contundencia en los últimos metros y Majadahonda, en el segundo periodo, le dio la vuelta al resultado. En el minuto 30 iba ya venciendo 1-4. Y, a pesar de los esfuerzos de Segozala por tratar de reducir la diferencia, la mayor experiencia de las madrileñas. Y, sobre todo, su mayor eficacia de cara a portería le acabó dando los puntos en juego. 2-5, victoria para Majadahonda. En estos momentos, Segozala cae a la sexta posición de la tabla, con 16 puntos, a 5 del primer puesto, pero a tan solo 3 de la segunda posición. Al término del encuentro, las cámaras de la 8 Segovia recogían el testimonio de su entrenador, Agustín Pérez. Bueno, la verdad que ha habido fases del partido. O sea, creo que la primera fase del partido ha sido muy buena por nuestra parte. Nos hemos puesto, además, 1-0, que era lo más difícil, con una defensa en media cancha que nos dejaba pocos espacios. Y hemos tenido una o dos ocasiones, sobre todo un 3-1 para ponernos con el 2-0. Y, en lugar de eso, nos han pillado en dos errores defensivos que hemos tenido, prácticamente en las dos acciones que han llegado en el primer tiempo a portería. Y ahí ha cambiado ya la dinámica del partido. Nos han empezado las prisas, hemos empezado a perder la fluidez que teníamos. Y ellas se han tirado de oficio y, bueno, en la segunda parte, pues ha cambiado el partido. Aunque hemos querido darle la vuelta, no ha habido ese momento de meter el gol que, a nivel, por lo menos, de confianza, nos diera ese impulso que estábamos esperando. Hemos tenido muchas ocasiones y, la verdad, es que el resultado, en ese sentido, creo que nos ajusta. O sea, no digo por oficio, es verdad, que han podido merecer la victoria, sobre todo porque nosotros nos hemos salido mucho del partido, pero ha sido la contundencia en el área. O sea, han aprovechado prácticamente todo lo que han tenido y nosotros hemos fallado este partido por bastantes ocasiones. La base del equipo viene de primera división. Entonces, bueno, pues esa experiencia se nota, sobre todo a la hora de parar el partido. Nos han sacado de quicio. A veces hemos entrado ahí en alguna provocación, pero que ellas han sabido hacerlo bien. Y eso nos ha hecho precipitar normal de la cuenta. Nos ha entrado ansiedad por remontar muy rápido. Y, bueno, la verdad es que ellas, las que han tenido, pues han sacado esa clase, sobre todo en la finalización. Y no hemos podido conectarnos prácticamente en ningún momento. Sabíamos que esta fase de la temporada era muy dura. Los resultados que estábamos teniendo en este inicio de noviembre estaban siendo bastante buenos. Y yo creo que seguir en esta línea, repasar el partido en que podemos mejorar, sobre todo con un equipo en media cancha, pero que es un partido parecido al de Ben Brive. Sin embargo, pues ahí sí que nos entran las ocasiones y cambia el partido. Y a nivel de energías que se las ha visto a ellas, que han empezado como más temerosas, pero según han ido metiendo goles, han ido creciendo y al final han sido superiores. Creo que el inicio de la temporada es lo que nos ha faltado, esa conexión, ese entendimiento entre las jugadoras, porque hay tres, cuatro novedades, si contamos a Paula, porque ha subido casi todos los partidos. Y, bueno, pues se veía esos pases que de normal no fallan, que justo cuando te voy a dar el pase tú te vas. Y sí que hemos entrado en una dinámica positiva, la actitud además muy buena, pero, bueno, es reponerse, sobre todo. O sea, este equipo, esto ya estamos muy bien acostumbrados a que ganemos muchos partidos, duelen las derrotas, pero también es verdad que sabemos por otras temporadas que ahora es cuando más unidas están, cuando más fuerzas sacan. Y yo sé que, bueno, que vamos a afrontar lo que queda hasta final de temporada con confianza, con seguridad y que de aquí vamos a sacar fallos que nos van a hacer mejores. Segozala que ha quedado emparejado frente al Scorza y Catalán de primera división en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina, un partido que se va a disputar el martes 26 de noviembre a las 8 de la tarde en una eliminatoria, a partido único aquí en el pabellón Pedro Delgado. Además, en la segunda división B de Fútbol Sala, el equipo de Diego Gazi Martín, el club deportivo San Cristóbal Núñez Automoción, caía derrotado justo en los últimos segundos de partido, caía 4-3 frente al Juventud del Círculo de Burgos, un partido que llegó a estar controlado por parte del conjunto segoviano, pero que se decidió en una jugada desafortunada en los instantes finales. Sexta posición para San Cristóbal en estos momentos con 13 puntos. En la división de honor de juveniles, novena jornada, Leís de Pontevedra 4, Club Deportivo San Cristóbal, Cárnicas Tabladillo 3, décimo segundo puesto para San Cristóbal con 10 puntos. Además, también en Fútbol Sala, en la tercera división, octava jornada, Sego Sala 11, Cistierna 1, Racín Cuellar 4, River Zamora 5, y Salamanca 4, Cuellar La Cojalba Vicente y Matanza Abogados 3. Novena posición para Cuellar, décimo el conjunto de Sego Sala, un décimo Racín Cuellar. Y en la primera regional de aficionados de Fútbol Sala, Viveros Herol de Zarzuela del Pinar 2, Inter Sala 3, Unión Arroyo 7, Espinar Lequín 3, y la Amistad 89, San Cristóbal 7, La Bañeza 1. Hablamos de iniciativas solidarias por parte de clubes deportivos de nuestra provincia, la iniciada por Sego Sala, que ha enviado 4 o 5 furgonetas cargadas de material y de productos hacia los damnificados por Adana en la Comunidad Valenciana. Sí, la verdad es que estamos súper contentos de que nos haya ayudado un montón de gente a poder ayudar, que era lo que queríamos. Ha sido un montón de gente la que ha venido de voluntarios estos dos días y un montón de segovianos y segovianas los que se han acercado a traer productos y materiales para ayudar con todos esos afectados por Adana. Por lo que hemos visto, productos de todo tipo. Sí, hemos estado recogiendo desde ropa, pañales, productos de limpieza, material, bueno, pues en definitiva, un poco de todo lo que hemos cargado para llevar para Valencia. Lo importante era poner ese pequeño granito de arena cada uno. Sí, eso es lo que queríamos, ¿no? Nosotros de Sego Sala queríamos ayudar, queríamos sumarnos a las diferentes iniciativas que se estaban desarrollando tanto en la capital como en la provincia. Bueno, pues vimos interesante llevar a cabo esta recogida de productos y materiales y la verdad es que la respuesta ha sido un éxito. ¿Por encima de lo que preveíais? Sí, porque al final hay muchas campañas de recogida durante el fin de semana, durante toda la semana, tanto en la capital como en la provincia. Entonces parece que no hay cosas que donar, que aportar, pero la verdad es que los segovianos y segovianas pues se han volcado. Está bien cumplir la filosofía de Sego Sala, siempre al lado de las acciones solidarias. Sí, nosotros es una parte fundamental dentro del club, ¿no? Siempre colaborar con todas esas acciones que se llevan a cabo a nivel deportivo, social, cultural, estar al lado de las asociaciones del tercer sector y luego, por supuesto, poner en marcha eventos o acciones solidarias, ¿no? Y una de ellas es esta y, bueno, pues seguramente llevemos a cabo alguna otra a lo largo de las próximas semanas para seguir ayudando. Nos fijamos en otros resultados de este fin de semana. En la regional preferente de aficionados, el conjunto del Turegano continúa con su racha victoriosa. 2-4 se imponía al Sporting Uxama, mientras que el Coca empataba a uno en casa frente al Calasanz. En estos momentos, Colegio Diocesano ocupa la primera posición con 25 puntos, segundo puesto para el Turegano con 21, sexto Coca con 16. En la Liga Recoletas Juvenil, la segoviana se mantiene en esa primera posición de la tabla, indiscutible, es líder en solitario con 24 puntos, después de una nueva victoria 0-2 en el campo del Zona Norte. Isoba vencía 4-0 al Real Ávila y Monteresma la Atalaya de Palazuelos caía 3-0 frente a la Amistad. En la Liga con Alpi femenina se recupera la gimnástica segoviana, segundo triunfo consecutivo. 3-2 se imponía al Navega y ocupa en estos momentos la novena posición de la tabla. Y en la Liga Doble G, el club deportivo Quintanar, caía 1-2 ante la Arandina. También nos fijamos en el baloncesto, en la primera división femenina, el cochinillo segoviano es por deporte, sufría una nueva derrota fuera de casa, 67-42 en la cancha de Torre la Vega. En la primera masculina, cede base de Ibag 76, la flecha de Valladolid 72. En la segunda femenina, cede base de Ibag 85, Zamarat 62. En las competiciones autonómicas de primera división, en la categoría Junior, Bavieca 71, cede base 45. Y en cadetes, Bavieca 52, cede base Nexus 59. Hablamos a continuación de al detrismo. Se celebraba en Soria el cross internacional, con el que se daba el pistoletazo de salida a la temporada de campo a través, con una sensacional décima posición para el segoviano Javier Guerra Polo, que volvía a demostrar que está en un gran momento de forma. Por otra parte, en categoría sub-16, Alba León Gómez, atleta del CAS Ciudad de Segovia, de la Academia de Especialización, finalizaba cuarta. Mientras que, atletas del Sporting Segovia y No Pork, en categoría sub-20, Jimena Monterrubio lograba la octava posición. En sub-16, Adrián Vázquez era séptimo. Y en categoría sub-10, Julen García obtenía un meritorio cuarto puesto. Nos fijamos también en la gala de la Federación de Deportes de Montaña, de Castilla y León, que se ha celebrado este fin de semana en Zamora, con claro protagonismo de nuestra provincia. Por un lado, el esquiador Teó Pérez, y por otro, los componentes del David López Castán Team, el DLC, que ha sido el vencedor en prácticamente la mayoría de las categorías, en línea y en la modalidad vertical. También el propio David López Castán, recibía varios galardones, por los puestos que ha conseguido también a nivel nacional e internacional durante este 2024. Pues sí, un año de éxitos otra vez con el DLC, y la verdad que muy contentos a nivel colectivo, como ha reaccionado el equipo, y los éxitos que ha tenido en los diferentes campeonatos, tanto de línea como el vertical que hemos hecho aquí en Peñalara, que hemos tenido buenos resultados a nivel colectivo, tanto masculino como femenino. Es todo un éxito, eso indica el trabajo que se viene haciendo desde hace años. Sí, poco a poco hemos ido sembrando semillitas, como hoy trabajo en la sombra, haciendo un buen trabajo desde base, y yo creo que también el buen hacer de la gente, al final se ha comprometido, la gente del club se ha comprometido a competir, a hacer las cosas bien, y luego, bueno, pues que hay un trabajo por detrás que no se ve, y al final tiene sus resultados. ¿Cuántos atletas actualmente en el equipo? Atletas somos como unas 140 licencias más o menos, de diferentes categorías, desde categorías cadetes juveniles hasta veteranos y senior. Atletas importantes, Claudia Corral, Darío Ajo, son algunos de los nombres que van a poder también brillar en los próximos años. Yo creo que sí, son atletas con mucha proyección, jóvenes, que son los que tienen que dar el salto a las competiciones absolutas, y yo creo que según van, despacito, pero haciendo las cosas bien, pueden conseguir estar a un nivel nacional, o incluso internacional, bastante alto, sí. ¿Nadie ha sido capaz de hacer o sombra? Este año, la verdad que no, o sea, y mira que hay clubes buenos en Castilla y León, y otros años nos hemos pegado con clubes como la Zamorana, o el Salorrones de Valladolid, pero este año, creo que el grupo ha sido muy homogéneo, ha sido muy estable, en todos los sentidos, tanto en chicos como en chicas, y hemos conseguido sendas victorias, así que súper contentos. A nivel individual, también vas a recibir varios galardones. Sí, es la otra parte, y bueno, volver a ser internacional con 42 años, pues la verdad que es un éxito para mí, después de estar unos años, bueno, pues intentándolo, desde que empecé a correr, aquellas temporadas buenas de montaña, volver a estar otra vez en una selección española, y con buenos resultados, pues para mí es un, ese es el premio quizá a este esfuerzo. ¿Con qué campeonato te quedarías? Pues este año, la sorpresa y lo que he trabajado más, ha sido el campeonato de España, del mundo de raquetas de nieve, que realmente no, pretendía estar arriba, pero no tan arriba, entonces creo que ese es el campeonato de este año. Además también se comenzaba con buenos resultados, en el campeonato de raquetas, pero también después en el ultra, eso indica una regularidad durante todo el año. Sí, luego después hemos seguido trabajando un poquito más a la larga distancia, y así ha sido, a nivel luego de carreras de montaña, con la selección de Castileón, hemos conseguido ese bronce por equipos en el ultra, y muy bien. Y luego en general, la temporada en sí ha sido muy buena, o sea, no he tenido altibajos, he sido muy estable, regular quizá, o sea, no un top, pero sí regular, y eso ha hecho que los resultados, pues se hayan acompañado durante todo el año. ¿Es difícil compatibilizar el atletismo de élite, con también los entrenamientos, o la dirección técnica del resto de componentes del DLC? Sí, y a nivel familiar también, porque ya tiene una edad, tiene niños, y es complicado todo lo que tú dices, al final, el poder sacar el tiempo necesario para rendir al máximo nivel, y luego, sobre todo, bueno, pues tener esa capacidad de sufrimiento, que con los años, pues se va perdiendo un poco, pero si tienes estos resultados, pues al final te motivan a seguir, a seguir adelante, y es complicado la gestión administrativa, con el club y demás, tantas fichas, tantas licencias, mover a gente, entrenar a gente, hace que, bueno, que sea complicado, pero bueno, como me gusta mucho, pues ahí sigo. Y además con los más pequeños también, porque viene una buena cantera. Sí, la escuela de trail DLC de La Granja, que tenemos ahí montada, la verdad que desde chiquititos, ya quieren correr por la montaña, y simplemente, les ponemos el caramelo en la boca, es enseñarles un poquito, lo que va a ser su futuro, si ellos quieren, pero bueno, de momento, enseñarles a que disfruten por la montaña, que corran, les compaginamos aquí, con el deporte en pista, también, con los del Sporting, y la verdad que entre ambas categorías, y ambas disciplinas, se consiguen, bueno, pues sobre todo, tener esa base. Muy poquito descanso, y ya has comenzado a preparar la próxima campaña. Sí, descanso prácticamente un par de semanas, muy relajaditas, suaves, y ya esta semana que entra, la que viene, ya empezamos a preparar, lo que es el Campeonato de España de Snow Running, que ya ha salido fecha, la semana pasada salió fecha, y como se me da muy bien la nieve, y es una carrera, es una disciplina que me gusta, que bueno, en invierno aquí, realmente, con el Guadarrama, y con la nieve que tenemos, si es que nieva, que últimamente están las cosas un poco cambiantes, pues la idea es prepararse el Campeonato, el 31 de enero en Sierra Nevada, sí. Hay que rezar para que nieve, y no tengas que ir, me imagino, a otro sitio, ¿no?, para prepararlo. Sí, justo, a ver, aquí suele nevar, si no es la zona de la granja, un poquito más arriba, la estación, o mal de esquí, o navacerrada, me toca coger el coche y desplazarme, pero la idea es que en enero, preparar específicamente, y dedicar horas allí, claro. ¿Va a ser el primer gran objetivo? Pues sí, porque todavía calendario no han salido como tal, de más, de momento han salido los de invierno, y va a ser el primer objetivo importante, pues oye, quién sabe, pues intentar hacer lo máximo posible, siempre sueñas con intentar, estar dentro de un top 3, para luego estar en la selección española, precisamente, y poder correr un mundial, sí. Hablamos a continuación de las ayudas del programa Cantera, que han repartido 70.000 euros, entre 11 clubes de nuestra provincia, y han salido publicadas esas ayudas y subvenciones. Balomano Unaba es el club que más dinero recibe, con 12.602 euros, seguido por el club deportivo Segozala, con 10.425. En tercer lugar, la gimnástica se gobierna, con 8.112 euros, por detrás con más de 5.000, a pa' de fin, el club baloncesto es por deporte, San Cristóbal, Segoz Escuela, Tenis de Mesa, y Racing Cuellar, y con más de 3.000 euros de subvención, figuran el club deportivo base, Fútbol Salacuellar, y Espinar Arlequín. Se ha quedado fuera del reparto Triatlón-Lacerta, que además este fin de semana, recibió ese reconocimiento, a la excelencia, a nivel oro, por parte del Consejo Superior de Deportes. Nos fijamos también en kickboxing, puesto que la segoviana Marta González, ha estado disputando durante estos días, el Campeonato de Europa, de esta modalidad, que se ha celebrado en Atenas. Ha tomado parte en dos modalidades, Light Contact y Kick Light, en las que actualmente ocupa el puesto número 2, del ranking mundial Huaco. Marta ha quedado fuera de la lucha por las medallas, al perder en cuarto de final, en ambas disciplinas. En Light Contact, caía eliminada, tras un combate muy reñido, con la actual campeona del mundo. Y en Kick Light, una polémica actuación arbitral, la privó de meterse en la lucha por las medallas. Finalmente, la federación, no incluyó en la selección, a Sergio de Diego, a pesar de haber estado realizando, la concentración previa, en Sierra Nevada. Y hablamos de rugby, con una magnífica actuación, del Big Matel Lobos, en casa, se imponía 43-22, al conjunto de rugby Alcalá, en una temporada ilusionante, tal y como señalaba su presidente Alfonso Sanz. Pues con unas muy buenas sensaciones. La verdad es que, como el año pasado, la intención es mantenernos, pero al final luego, esto luego depende todo de los primeros resultados. La verdad es que los dos primeros partidos que vamos a tener, yo creo que van a ser una pedra de toque. Y la idea es mantenernos, pero yo no descarto ninguna posibilidad. La verdad es que el equipo, la base es la misma que el año pasado, sí que nos han venido a jugar los nuevos de la IE, por un convenio que hemos firmado, entonces nos hemos reforzado relativamente bien, y al final es que empieza a rodar el oval. Al final es, cada los 80 minutos nos van a poner en el sitio, pero la intención es mantenernos, y superar la posición del año pasado, en vez de quedar octavos, intentar por lo menos quedar más arriba, y no pasar penurias en la categoría. Con una estructura ya bastante consolidada. Sí, la verdad es que sí, ya desde las categorías inferiores al senior, tenemos una estructura bastante consolidada. Siempre seguimos trabajando con las categorías bases, con el RUM, para que los chicos, cuando lleguen a categorías ya superiores, incluso al senior, ya tengan años de rugby, y estén muy integrados en el deporte. Y en el senior, seguimos como siempre, con el equipo A, y con el equipo B de Amonites, que otras 35 fichas que tienen ellos, así que al final, entre el equipo A y el equipo B, tenemos alrededor de unas 70 fichas, que nos da para tener dos equipos muy competitivos en la división madribeña. Además, este año, con la buena noticia de que se va a poder ver rugby con mayor frecuencia en Segovia. Eso esperamos. Al final, parece ser que solo hay dos equipos que ya nos han dicho que no van a venir, pero ya lo sabemos de otros años, o sea que, en principio, esperemos que solo sean esos dos, y que podamos disfrutar del rugby de nivel ya en Segovia. A pesar de esa decisión de marchar a Madrid, compensa la categoría en la que estáis, con un poco la sensación de no poder veros con cierta frecuencia. Al final, nos compensa muy deportivamente, porque hemos, yo creo que dado un salto de calidad bastante importante, desde cuando jugábamos en Castellano a Madrid. Sabíamos del handicap, que si la gente se negaba a viajar, pues era una cosa que no podíamos hacer otra cosa. Al final sí que queremos, sobre todo si nos toca jugar en Madrid, jugar en sede fija, en un campo que nos beneficia, y que viene bien a nuestro sistema de juego, y así entonces tener una segunda casa en Madrid. Además, también se piensa en organizar algún evento, algún torneo el próximo año, para tratar de fomentar el rugby en Segovia. Sí, al final, sí que en categorías inferiores, sí que parece que vamos a poder jugar algo en Segovia, así que es una buena noticia para nuestros chavales, y para la ciudad. Y sí que estamos intentando traer algo, siempre al final, siempre se nos ocurre alguna pequeña locura, esto del equipo, siempre tenemos la colaboración del ayuntamiento, y sí que de cara al año que viene, 2025, como ciudad europea del deporte, sí que estamos intentando traer ya, lo que sería un evento bastante grande, que sería algo de selecciones. Ya no sé si puede ser la masculina o la femenina, porque al final todo depende mucho ya no solo del ayuntamiento y del equipo, sino también depende de la Federación Española de Rugby, y de los requisitos que nos pone para poder traer un evento. ¿Y en principio se seguirá con ese torneo de Ciudades Patrimonio? La idea es que sí, ya a nosotros no nos toca, eso en principio se jugaría en Tarragona, sí que la verdad es que Patrimonio quedó muy encantado con el torneo, salió muy contento, yo estaba hablando con Javier, el gerente de Patrimonio quedó muy encantado, el ayuntamiento también quedó muy bien, los equipos participantes quedó muy bien, y en principio el SDA es que sea rotatorio, como lo hicimos, y en principio que lo celebre el que tenga la Comisión de Cultura. Este año lo toca Tarragona, así que en principio el torneo de Ciudades Patrimonio sería en Tarragona, la fecha la pondrían ellos, pero yo creo que sería parecida a la nuestra, sería para alrededor de junio, y la verdad es que es un torneo muy bonito, y que la gente se lo pasa muy bien, y es un escaparate para el deporte muy importante. Lo malo que tuvimos nosotros este año fue el tiempo, que nos estuvo viviendo todo el día, pero la gente quedó encantada con el torneo. Y finalizamos hoy nuestro programa hablando de motocross, del joven piloto segoviano Hugo Hernán Cerrubio, que ha participado en el Campeonato de España por federaciones, aunque antes finalizaba en una magnífica undécima posición el nacional individual. Por autonomías, con los mejores pilotos del país, en 85 centímetros cúbicos, Hugo Hernán tomaba parte con la selección de Castilla y León, en una manga cronometrada y dos de competición. Hugo fue fundamental para lograr la medalla de plata en su categoría. El equipo élite finalizó en el cuarto puesto, y en la clasificación combinada, la Federación de Castilla y León conseguía una meritoria medalla de bronce por autonomías. Uno de nuestros jóvenes deportistas, que tiene por delante un futuro tremendamente prometedor en el deporte del motor, en esta modalidad de motocross. Nosotros lo dejamos por hoy, volveremos el viernes a partir de las 10 y media de la noche, con todo lo que vaya ocurriendo en el deporte de nuestra provincia durante esta próxima semana. Hasta entonces. ¡Gracias!